Música Encontramos aquí en la empresa de propiedad social Che Guevara 2021 de la comuna socialista Che Guevara en Mesa Julia, municipio de Caraxiolo, Parra y Olmedo del estado Mérida. Nos encontramos realizando en este momento un encuentro de productores y procesadores de cacao y chocolate. Esto con el fin de encontrarnos, conocernos, intercambiar conocimientos e ideas y promover la conformación de una red de productores que nos ayude a impulsar las actividades que estamos haciendo en el estado Mérida y a nivel nacional. Queremos darle un mayor impulso y un mayor reconocimiento al cacao y los productos derivados del cacao. La importancia que pueden tener en nuestra alimentación y en nuestra actividad económica como venezolanos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con los productores que están aquí en esta empresa de producción social en Tucaní y la experiencia ha sido en estos dos días enriquecedora y sobre todo la oportunidad de tener contacto con productores que nos permitan ir avanzando en mejorar la calidad de ese producto para que podamos tener las condiciones para que el producto del cacao nos pueda llegar al estado Mérida y avanzar hacia la identificación o promoción de lo que llamamos denominación de origen. Nos llevamos las ganas de seguir contribuyendo con esta idea. Creemos profundamente en el cacao, creemos que es el oro marrón de nuestras tierras y apostamos a que en los próximos años logremos garantizar además de la buena genética, proteger esa genética, sumarnos a una campaña de la no introducción de cacaos como CCN 51 y avanzar hacia la protección de nuestros cacaos merideños y los cacaos ancestrales. Bueno, hemos disfrutado muchísimo del encuentro, hemos aprendido cosas nuevas y bueno, como agarrando fuerza. ¿Cuál es nuestro sueño? Que bueno, que el área al sur del lago donde se da el mejor cacao del mundo, sea un área donde ya no se esté vendiendo la semilla del cacao, sino que aquí cuando la gente venga a disfrutar de estos hermosos paisajes, también pueda adquirir productos elaborados aquí en la zona. En todas las comunidades cacauteras, que las mujeres que han sido tradicionalmente las guardianas del cacao, porque estos cacaos que tenemos aquí tienen miles de años. Entonces, ¿quiénes lo han resguardado aquí? Las mujeres de las zonas cacauteras. ¿Cuál es mi sueño? Que las mujeres de las zonas cacauteras ya no estén vendiendo el cacao, sino que sean capaces de comercializar y ofrecer productos de altísima calidad, productos muy finos, que son muy bien valorados en el mercado mundial.